En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo Que la gracia de Dios nuestro Padre y de Cristo que nos invita a su seguimiento esté con ustedes Del Evangelio según San Lucas Mientras iban caminando alguien le dijo a Jesús Te seguiré a donde vayas Jesús le respondió Los hornos tienen sus cuevas y las aves del cielo sus nidos Pero el Hijo del Hombre no tiene donde reclinar la cabeza Y dijo a otro Sígueme Él respondió Señor permíteme que vaya primero a enterrar a mi Padre Pero Jesús le respondió Deja que los muertos entierran a sus muertos Tú ve a anunciar el reino de Dios Otro le dijo Te seguiré Señor Pero permíteme antes despedirme de los míos Jesús le respondió El que ha puesto la mano en el arado y mira para atrás No sirve para el reino de Dios Quisiéramos ser capaces de decir Como aquel que se acerca anónimamente a Cristo Jesús te seguiré a donde tú vayas Con prontitud Sin anteponer otros intereses Queremos optar por Jesús Como este Cristo que nos mira con amor Y para ello le tenemos que pedir Que nos ayude a mantenernos en ese propósito Te seguiré pero sin peros Te seguiré de inmediato Anteponiendo insisto cualquier otra cosa Que quede de lado ante la prioridad De ser discípulos fieles Pidamos esta gracia hoy día De la mano de San Jerónimo Aquel de la Iglesia hoy día venera Para que a la luz de la Palabra Encontremos en ella También un estímulo al seguimiento de Jesucristo Creo Jesús mío Que estás real y verdaderamente en el cielo Y en el Santísimo Sacramento del altar Te amo por sobre todas las cosas Y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma Más, no pudiéndolo hacer ahora sacramentalmente Ven espiritualmente a mi corazón Y como si ya te hubiese recibido Te abrázime uno del todo a ti Señor, no permitas que me separe de ti Que el Dios fiel les bendiga En el nombre del Padre y del Hijo Y del Espíritu Santo Y del Espíritu Santo